Buenos días, soy Mayayo para carrerasdemontana.com desde Istro, Múnich. Estamos viendo novedades 2016-2017. En este caso, la nueva Salomon S-Labsense Ultra 5 Softground SG. La softground es la que lleva el taco más prominente, como podéis ver, para terrenos blandos. Los principales avances respecto a sus hermanas en los años anteriores es que tenemos un compuesto de goma con muchísima más tracción. Dio el salto Salomon a lo largo del 2015. Es ligeramente más ligera, estamos en los 250-260 gramos, apenas 5-10 gramos más ligera que el año anterior. Mantiene ese Drop 4 característico de toda la serie Salomon S-Labsense y mantiene la sensación de ir muy pegada al terreno con apenas 9 milímetros en dedos y 13 milímetros en talón. Como os digo, un chasis es el Absense, es muy continuista porque si algo funciona no lo cambies. Vemos muy poca evolución y básicamente lo más importante, como os comentaba, va a ser ese nuevo compuesto de goma que nos va a garantizar más tracción y una buena durabilidad junto a un poquito el ligero aligeramiento que tenemos en toda la zapatilla. Por demás, los que ya la conocen y ya la valoran, pues el lazado de cable habitual, con el bolsillo para recogerla, plantillas interiores extremadamente finas como corresponde a una voladora y pocas novedades más, como os decía, es en el caso de Salomon para la mayoría de sus zapatillas de trail, básicamente se mantiene el principio de cuando algo funciona no lo cambies. Así pues, ahora los próximos pasos serán simplemente el poder ponerla a prueba durante 200 a 1.000 kilómetros y compartirla en carrerasdemontana.com Gracias por vuestra atención, hasta la próxima. ¡Venga!